El presidente Juan Manuel Santos ha anunciado que la refrendación va a ser a través del Congreso. Como nosotros lo hemos manifestado desde hace más o menos dos meses, este Congreso está listo para asumir esa responsabilidad histórica de hacer que los colombianos puedan vivir en paz. Es un mandato de la Constitución. En ese orden de ideas, el nuevo acuerdo se firmará, como ustedes bien lo saben, el día jueves en las horas de la mañana. Inmediatamente esté firmado, vamos a citar al Congreso de la República el día jueves en las horas de la tarde para estudiar una proposición que va a ser presentada por las bancadas de la Unidad por la Paz. Dicha proposición va a citar a un debate de control político el día martes en el Senado y lo propio será en la Cámara el día miércoles. Esa proposición de citación será a los negociadores de paz, al ministro del Interior y también permitirá que vengan a discutir al Congreso voceros del sí y voceros del no, que están cordialmente invitados para que puedan participar de esta dicha sesión. Al final de ese debate, que será televisado y tendrán garantías, tanto los líderes cívicos del sí como los líderes cívicos del no, que puedan inventir, debatir, así como todas las bancadas con televisión y de manera abierta y transparente, haremos un debate de cara al país para al final de ese debate tomar la decisión si refrendamos o no los acuerdos de La Habana. Luego, dependiendo si el debate termina el martes o pasará el miércoles, la idea es que la próxima semana el Congreso tome la decisión si acepta o no refrendar los acuerdos con las FARC. ¿Eso es una pregunta a través de una proposición? No, no vamos a invitar voceros de las FARC, solamente vamos a invitar voceros de la sociedad civil, tanto líderes del sí como líderes del no, que quieran participar, como por supuesto los senadores y las bancadas. ¿Puede haber modificaciones o es decir sí o no al texto? La refrendación, como ustedes bien saben, no es una obligación del gobierno, simplemente una decisión política, porque la refrendación no está obligada y que está suscrita en los nuevos acuerdos es simplemente la votación de refrendar o no los acuerdos. Allí no vamos a hacer la implementación, la implementación vendrá después si el Congreso toma la decisión de refrendar los acuerdos. ¿O sea que va a ser a través de una pregunta si o no refrenda los acuerdos de paz? Va a ser a través de una proposición donde se diga si o no refrenda los acuerdos de paz, después de surtir todos los procedimientos de la liquida, que será un debate de control político sobre el cual todos van a poder tener la oportunidad de participar. Senador, pero digamos no temen un poco que eso pueda ser...